¡Ey! ¡Ey! Cada pinta me arrojé y dejé Fue mi vida la que ya porté Listo para verme ¡Ey! 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 No puedo dejar de distinguir Es que se riegue, se va a escribir El frío sur se hizo sentir En el sueño se ligue a la luz Y no para perder El frío sur se hizo sentir En el sueño se llaman No puedo dejar, no puedo dejar de pensar Oh, a todos los griegos ya se harán 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh